Bolivia Bolivia tiene un proyecto que está implementando el rumbo al Bicentenario del Estado boliviano, las nueve plazas del Bicentenario que están en los capitales de las ciudades de Bolivia. Aparte de eso, también tenemos los museos muy importantes para nuestro país. Estas plazas del Bicentenario, con la ayuda del CAP, estamos implementando que estas plazas no sean unas plazas frías, desde la mirada colonial, patriarcal, que no tienen un sentido de promoción. Nosotros ahora queremos implementar en estas plazas del Bicentenario que reflejen la memoria, la historia, la ciencia y la tecnología que tenían estos pueblos. Cada departamento tiene su particularidad, no somos iguales. En Bolivia existen 36 pueblos. A base de eso, estas plazas del Bicentenario reflejarán su cultura, su historia, su memoria. Además, nosotros queremos que nuestros hermanos turistas a futuro se pregunten por qué esa plaza fue creada, por qué. Entonces, además, nosotros queremos enseñar a través de estas plazas. Cualquier visitante vaya a visitar y refleje la historia que transmitirá desde la cultura. Ya lo estamos haciendo con los museos. Entonces, en ese marco, nosotros queremos agradecer a la CAP por esta ayuda que nos está dando económicamente para poder implementar las nueve plazas del Bicentenario para el festejo del Estado Plurinacional de Bolivia, que cumpliremos los 200 años. Gracias. 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 Gracias.